Por la forma de pararse en el medio de la cancha De matarla con el pecho, de volar hasta la raza No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez Con su gambeta fugaz o sirviendo una pared Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso Levantando la cabeza, ganando el pique cortito No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez El zaguero lateral de mis ojos que no creen Como quiebra la cintura y la razón Y se acomoda en el aire, pájaro Bueno, Córdoba, para arrancar, como todo arranque, arranque de temporada Sí Otra vez de cero De cero, lindo Trabajar dos meses para llegar a este momento Es lo que todos buscamos Para ponerse a punto para este partido Después vendrá el segundo Aquí partido a partido Lo hemos preparado de la mejor manera posible Veremos si todo lo que hemos trabajado y plasmado En los entrenamientos y en los amistosos Y jugamos afuera Lo podemos hacer ahora en la cancha Vamos a ver qué pasa Bueno, vienen de dos partidos muy interesantes El fin de semana pasada De un cuadrangular muy interesante Que se fueron a este aquel Le dio un rodaje lindo para arrancar No en cero el campeonato Sino con varios minutos encima No, seguro Obviamente jugamos con dos rivales de alto fuste Treverín Es un gran equipo Independiente de esquelet Es un gran equipo Pero bueno, tuvimos la altura de circunstancia En uno perdimos 4 a 3 Con tres penales en contra Y el otro lo ganamos 6 a 2 6 a 3 Con una Con una Jugando muy bien el fútbol Y eso lo hizo sentir muy bien Un grupo valor maravilloso Así que Por eso como te digo Vamos a ir partido a partido Vamos a ver qué pasa Y bueno, por supuesto Jugando en cancha de pasto Y otra vez una cosa Y jugando en este potrero es otra Y la verdad que estoy con mucha bronca Estoy con mucha bronca Porque la verdad Equipo federado Gasto un montón de guita El club Le paga a los entrenadores Trabajamos en pretemporada En pleno invierno Y ni siquiera tenemos Donde cambiarnos Porque hoy no sé No sé qué están haciendo allá adentro Que todos tenemos derecho A usar un vestuario Pero que un club Como Gritaro Torino Tenga que trabajar afuera La visita Una vergüenza Estar cambiándose afuera Ya estoy cansado Callarme la boca Entonces no me callo más Y digo que es una vergüenza Todo lo que está ocurriendo Con el deporte local Sobre todo con el fútbol federal No me parece muy bien Que lo digas Porque es una mirada De una persona Que lo vive adentro Estoy cansado Estoy cansado De callarme Estoy cansado De laburar Para el fútbol Con pibes Que realmente Dejan la vida En cada entrenamiento Y que venía a jugar En una cancha Donde no se puede jugar Donde tenés que cambiarte En la arena Vos lo estás viendo Mirá Enfoque Están cambiándose en la arena Los jugadores Y no tengamos un mestreo Para cambiarnos Guarda Duele Duele Porque nosotros Este año fue El año pasado Fue de Cristal A jugar un federal Este año va Torino A jugar un federal Y duele Mirá donde vamos a jugar Otra vez Teniendo una cancha Teniendo una cancha Con pasto Y que no mande El director de deporte Y que no mande La municipalidad Que realmente es un desastre Y lo digo yo No lo dice el club Lo dice Alejandro Peretti Con todo lo que eso significa Porque estoy cansado No y además A ustedes le juegan contra Jugar en tierra Sabiendo como juegan en césped Pero recibí Recibí instituciones Recibí clubes de afuera Recibí un montón de cosas Y vos les mostras esto Entonces ¿A dónde estamos? Dejémonos de joder Una vez por todas Vamos para adelante Por favor Y bueno Y después viene el fútbol El fútbol Lo que más me gusta Gracias por darme Te paso y decirlo Porque realmente Realmente No lo puedo decir Por ningún lado Porque nadie lo da pelota Entonces Yo quiero decir una sola cosa Hace un mes Que te estamos invitando A la radio Y no caes Formalmente no me han invitado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno Está bien Yo otro día dije Estuve muy embroncado Porque Estoy acumulando bronca Hace muchos años Por una cuestión De respeto a los jugadores Sobre todo De respeto a los jugadores A la gente Que dejan muchas cosas Para venir a cancha Los pibes Dejan muchas cosas Para venir a entrenar Entonces Algo Algo que la gente Sepa que estamos jugando Porque el año pasado Gente me preguntaba Empezó el campeonato Estábamos terminando Y el 6 Ya lo habíamos terminado Entonces Hay cosas que en Bariloche Nos ocurren Que radio de Bariloche Los llamen a nosotros Es una satisfacción Pero me gustaría más Que los llamen Y que el club Esté participando Con la radio local Entonces Y no generalicé otro día Por ahí generalicé de bronca Hay radio que obviamente Están con nosotros Están con el fútbol Que es lo que más interesa No es que tenga un cristal Están con el fútbol Y eso es una cuestión Que me canse de callarla Y este año decida Decirla Bien Cristal por aquí está hoy Este año Y más que hoy Partido Partido No me mentiré La mostaza Bueno Partido 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 Son 18 finales Hay un objetivo Que es clasificar Entre los 3 Pero hay que jugar hoy Bueno Hay que ganar hoy Hay que jugar hoy Después hablamos Cuando termine Después hablamos Y no hablemos de San Lorenzo Porque si no Terminar el broncado No, no, no Me fui contento ayer Porque la verdad Que ayer Tenemos que jugar Todo el campeonato Como jugamos ayer Pero bueno Ya está Aguante el ciclón Gracias No, no, no Dos palabras Vos me dijiste Me venís mintiendo Hace como 4 años Me venís diciendo Esta es mi última temporada ¿Y qué me dijiste De ahí recién? ¿Está como quién? Como Mirce de Alegrán Estaba anunciando Los retiros El año que viene Agustito Cábala Siempre que hablo con vos Siempre la meteste ¿Te cuenta? Ojalá Ojalá Se dé hoy también Sí ¿Cómo se ven? ¿Cómo nos vemos? Sí Y bien Venimos bien preparados Después de un triangular Con buen fútbol Entre Belín Y bueno Esperemos que hoy Se nos dé Como se nos venía dando En los últimos partidos Jugando bien al fútbol Me parece muy bien Andá porque si no me van a matar Van a empezar Nosotros acá muy charlando Viste Después te quedás afuera conmigo No olvidate No chicos Vamos a seguir acá Seguimos por acá Y me está esperando Me está esperando Con pose de ganador Si te gusta El tipo El tipo jugó Un torneo con fanático ¿Y cómo le fue? Ganábamos campeones Ven ahí Viene ahí ¿Viene ahí? ¿Valeador no? No, no, no Aporté con un gol Y una expulsión ¿Qué pasa que no estás cambiando? No llegó mi pase No me mandaron el pase ¿No llegaste a entrenar? Si, como que no Todos los días Te vi Te vi con fotito ahí Jugando en el kill El tipo Si, si, si ¿Qué tal? Ahí rompió el record ¿Te enteraste vos de eso o no? No, a ver ¿Qué rompiste el record? ¿A qué rompiste? No, no Aparte de haber Roto al 10 de Fontana Rompí el record Del jugador más expulsado En un torneo de 4 ¿Te echaron los 2 partidos? Me echaron los 2 partidos ¿Qué hiciste? No, los árbitros muy mal No, claro Le echaron culpa al árbitro No, no Pero estaba el equipo Testigo de que fueron ¿Qué pasa que vos ahí Viste che A ese que juega bien Ese rubiecito Ojos claro No sé Échenlo porque si no Ya me echó la tensión Estaba medio picante Igual yo también Estaba picante Sí, picante Sí, sí, sí Estaba medio El picante lírico Quedó en el tiempo Me había pintado el rústico Y estaba metiendo En la patita además Quería terminar bien arriba En el rústico Claro, sí, sí Che, ¿Y hoy cómo lo ves tu compañero? No, bien ¿Ya que lo vas a ver de afuera? No, no, bien Estamos a pleno A pleno Así que esperemos Poder Ganar Empezar ganando el torneo Si Ya le metemos pata Para buscar un campeonato Y que llegue rápido el transfer Por favor Para la liga y demás Y no te hagas echar No, no, no El último partido Que vinimos a cubrir a Cristal No, uno de los últimos No fue el último El argentino Era argentino ¿Y cómo terminaste? Entré en el segundo tiempo ¿Y cómo terminaste? Así que So vos So vos no le eché la culpa A la arbitraje Pienso cambiar este año Tengo Bien ahí El cambio es bueno Yo no me quiero encerrar con esto En el campeonato Que jugaste con Fanatico En la semifinal No, cuarto final ¿Qué pasó? Cuando terminaba el partido Contra lo de MyTem Ah, se pudrió todo ¿Y quién la pudrió todo? Sí, ella Listo, chavala ¡Pas lindo! ¿Cómo estás? Che Así que Así que te cortaste el pelo Para nosotros No, para las chicas ¿Para las chicas? Claro, para las cámaras Para Juanito Para Juanito A mí me dijeron Uno que Vos me dijiste Mirá, mirá como estoy Y yo Van con las cámaras mañana, ¿no? No vale Che ¿Algún golcito, algo? Medio difícil De cabeza por ahí Pero Bueno, pero Era Torino En dos años Metiste dos, tres goles Sí, un poquito ¿Y en la hora de cristal? No, no creo Me acuerdo un remate En octavo de final Al palo Que lo hacías con el arquero El palo ¿Te acordás? Sí, no, pero no Siempre lejos el arco Bueno, pero capaz que hoy Viste pinchando un poquito Va con dedicatoria Se mete uno Listo Hacé así ¿De la cabeza? Sí Si fueras una mujer Tato haría tu nombre en mi pecho Estoy loco por ti No sería un licho Sin un hecho Y causarías despecho Claro que lo harías Me destrozarías Lloraría y te perdonaría Guardaría nuestros recuerdos Dolorosos en baúles Siempre tan sexy Andando en tacones azules Borrachos en pubes Llenos de risa o fracasos Cantando con todos Dándonos tristes abrazos Mi domingo al ocaso Mi fiebre y dinamita La chica que en dos horas Me da vida o me la quita Mi cita favorita Mi fe devota Yo traigo cerveza y música Tú traes estrellas y copas ¿O es que no? Notas que soy un vive Cuando nos vemos Que nos queremos Da igual si ganamos O perdemos Y que no hay freno Al que se enfreno De tu ser ¿Qué sería de mí Si el fútbol fuera una mujer? ¿Qué sería de mí Si el fútbol fuera una mujer? Y si pudiera acariciar De la piel ¿Qué sería de mí? Dime qué sería Si tú fueras El amor de mi vida ¿Qué sería de mí Si el fútbol fuera una mujer? Y si pudiera acariciar De la piel ¿Qué sería de mí? Dime qué sería Si tú fueras el amor de mi vida Bueno, Johnny, terminó el primer tiempo 0 a 0, ¿cómo lo viste? 0 a 0, complicado el equipo de Cup 16 Es su estilo de juego de siempre Más en la cancha de ellos Un equipo que pelotea mucho Espera un par de resoluciones de los delanteros Que en su totalidad siempre tienen delanteros fuertes, altos Un cabezazo Equipo complicado Está siendo complicado Pero yo te hago una nota Y no voy a hablar de fútbol infantil Que dicho sea de paso, arrancó Ya lo hemos dicho en el programa Ya vamos a estar cubriendo todo el fútbol infantil Pero volviste a tu gran amor, ¿se puede decir de alguna manera? Sí, vuelvo a mi club Nunca me fui en realidad No, volviste a dirigir Ahí va Ahí estamos Por eso te digo, nunca me fui Porque siempre estoy colaborando Desde algún sentido Con las entradas, con alguna venta de empanadas Compro cosas Tengo toda mi gente en cristal Sobrinos Amigos Así que Pero sí, volví a lo que me gusta Que es la dirección técnica Me toca otra categoría totalmente distinta Formativa Formativa, importante Yo lo considero de esa característica Tiene que ser para mí Estamos buscando pibes Para que el día de mañana sean jugadores de reserva Y de primera división Así que trabajando de a poquito en eso Y arrancaron bien Y arrancamos bien Lo que me llevo es Una linda sensación Porque más allá del campo de juego No importa el resultado Es lo que trabajamos la semana Estamos probando un esquema nuevo Del 1-4-3-3 con los pibes Lo llevaron a cabo como nosotros queríamos hoy Y se están adaptando ¿Y cómo ves? Más allá de que se están adaptando más El nivel de los chicos Siempre el cristal tiene buenos jugadores Pero ¿Cómo viene esta quinta? Sí Siempre el cristal tiene buenos jugadores Pero nosotros no hemos desempeñado Un buen papel a lo largo de los años Se han decaído bastante Las categorías inferiores Estamos hablando de reserva Y de quinta división Vamos a ser sinceros Hoy por hoy hay que enseñarles Bueno, qué es lo que buscamos Para qué es lo que Los preparamos a ellos Y lo veo bien Tienen ganas Un sacrificio enorme Nosotros empezamos Cuando nos entregan las categorías Empezamos con 6, 7 y 8 jugadores Hoy tenemos 25, 26 jugadores Es un número muy grande Pude traer 16 Dejé casi 10 chicos afuera Imagino que tenés distintas edades Estamos hablando de 17 años solamente Si no más chicos también Claro, estamos hablando De las categorías 99 98, 2000 Y en algún caso Tengo un 2001 Que está afogado ya del año pasado Tiene buen cuerpo Tiene más o menos Todo lo que tiene Que tiene un jugador de fútbol A esta edad Así que él está un pasito adelantado Y está jugando con estos pibes Luego vamos llevando de a poquito No nos apuramos Y bueno, la idea es Tratar de terminar Con el mismo material Que empezamos Ajá Sin que la cuarta Dentro de todo Se lleve lo menos posible Sería O si la cuarta Necesita 5, 6 jugadores A lo largo del campeonato Se lo va a subir Sí La idea es esa No sé si 5 o 6 Porque Tiene que ser un trabajo Yo creo que Coordinado De esos pibes 98 tenemos 2, 3 El resto yo Coincidero Que están muy chiquitos Todavía para jugar Así que ese tiene que ser Un trabajo a conciencia De todo el cuerpo técnico Es un trabajo importante De cuarta Para juntar jugadores De la edad Porque hay que decir Que hasta 23 años La mayoría Claro No hay que poner a cualquiera Exactamente Nosotros lo que buscamos Es que esto sea Un proyecto No una necesidad No que digamos Bueno, hoy por hoy Necesitamos completar la cuarta Y ponemos pibes Que no tienen las condiciones Que todavía no están preparados De la cabeza Que simplemente Y lo terminás quemando Y lo terminás haciendo pelota Los pibes Sinceramente Así que bueno Buscamos eso De que sea un proyecto A largo plazo Y no una necesidad Está buenísimo eso ¿Cómo termina el partido? Yo como hincha de Cristal Creo que tiene que ganar Cristal tiene muy buen equipo Es difícil hacer fútbol En esta cancha Más el fútbol Que busca la primera división Igual tú Tuvo varias situaciones Está ahí No tuvo el mejor primer tiempo Cristal Pero tuvo situaciones De todas maneras Sí, sí, sí Tuvo situaciones Pero bueno Hay que concretarlas Porque el equipo La base del fútbol Sí, sí Podés Tener 10.000 oportunidades No invocaste una Y no sirve Pero bueno Yo creo que un poquito De suerte también Una vez que se abra el arco Con los jugadores que hay Fácil Dos, tres goles arriba Tenemos que estar De este equipo Así que No, no Pero falta Un poco de paciencia Paciencia Nosotros vamos para la cancha Llorarías Lloraría y te perdonaría Guardaría nuestros recuerdos Dolorosos en baules Siempre tan sexy Andando en tacones Azules Borrachos en pubes Llenos de risa O fracasos Cantando con todos O dándonos Tristes abrazos Mi domingo al ocaso Mi fiebre y dinamita La chica Que en dos horas Me da vida O me la quita Mi cita favorita Mi fe devota Yo traigo cerveza Y música Tú traes estrellas Y copas O es que no Notas que soy un vive Cuando nos vemos Que nos queremos Da igual si ganamos O perdemos Y que no hay freno Al desenfreno De tu ser ¿Qué sería de mí Si el fútbol Fuera una mujer? ¿Qué sería de mí Si el fútbol Fuera una mujer? Y si pudiera Acariciar De la piel ¿Qué sería de mí? Dime ¿Qué sería Si tú fueras El amor De mi vida? ¿Qué sería de mí Si el fútbol Fuera una mujer? Y si pudiera Acariciar De la piel ¿Qué sería de mí? Dime ¿Qué sería Si tú fueras El amor De mi vida? Si fueras Una mujer Nos enamorarías A todos Con la cualidad Que solo tiene Una hechicera Vería sexy Mi ropa Llena de lodo Y pese a ser especial Sé que serías Traicionera Saliendo con otros Y a ellos Dándoles tu aliento Rompiéndome el corazón Jugando con mis sentimientos Aquí te espero Sentado Como hace años Da igual Si me haces feliz O me causas daño Y sé que suena extraño Pero soy así preciosa Querer es tener sexo Amar es otra cosa Mi actriz pecosa Mi diosa del arte Mi amor platónico De niño Ya es mi romance De parque Sin labial Ni lencería No recortaría Cuanto quería Mujeres Que al besarme Me mentían Libertad Y tiranía Serías placer ¿Qué sería de mí Si el fútbol Fuera una mujer? ¿Qué sería de mí Si el fútbol Fuera una mujer? Y si pudiera Acariciarte la de él ¿Qué sería de mí? Dime ¿Qué sería Si tú fueras El amor De mi vida? ¿Y qué sería de mí Si el fútbol Fuera una mujer? Y si pudiera Acariciarte la de él ¿Juan? ¿No entró? No, no entró Nos quedé Nos está debiendo El festejito Sí, para la próxima Bueno Pero por lo menos Ganaron Importante Sí, eso es lo importante Arranca ganando Bueno, de afuera decían Que la defensa De la figura Fuiste vos Nah ¿Qué le puede decir al resto? No, el equipo El equipo ¿El equipo? Cacetero Siempre el equipo Primero Felicitación Bueno, gracias Entraste y mojaste Y le diste el equipo Se dio, se dio Bueno, contento ¿Qué mejor, no? No, seguro Mirá, yo vengo de Bariloche Vengo a sumar al equipo Y bueno, hoy se dio Bueno Son los primeros tres puntos Que es lo más importante ¿Vos venís de Bariloche Al nudito para Agustina? Te das cuenta No, no Como aprovechas Desgraciado, desgraciado Es lo que le decía De afuera decían Que el mejor defensor De la cancha Fue él ¿Vos qué decís? Nada Hay que darle mérito A todos los jugadores, ¿no? Y del medio para arriba El más desequilibrante De Cristal Cevita ¿Cevita? Sí, se iba a morir ¿Y quién definió el partido? El equipo Ese ojo del partido, ¿no? Fue un partido A ver, qué sé yo Qué decirte No jugamos bien nosotros Pero podemos haber ganado 9 a 1 Después te meten un gol Un golazo Y se te complica todo El fútbol El fútbol es así Por eso es tan lindo Cerró mucho, ¿no? Principalmente por la cantidad De goles que había metido En el último fin de semana Esas cosas que tiene el fútbol Ayer la metimos Y acá no Pero se pone difícil El caso se paró bien Por el momento Lo jugó No sabíamos que el partido Iba a ser así Lo trabajamos así Pero bueno Cuando no la meté ¿Viste? Tenía un tío libre ¿Viste donde la metió? La de ella entró Y nosotros pasamos No bajaba nunca No bajaba Hasta un penal es raro No quería entrar Pensé que no lo he ganado más Pero bueno Por suerte pudimos ganar Y contentos ¿Cuánto sirvió, no? El empate rápido Y la mano que dio el defensor Que se la quiso dejar Al arqueiro Terminó metiendo Y es como que le dio un empuje La amiga mano La amiga mano que le dio En la salida nuestra El tiro libre ¿Viste? Que le pasó por abajo Por el pibe Pobre pibe Pero bueno Un pibe que está volviendo De a poco Tuvo jodido los riñones Mariano sabemos Que es un excelente jugador Lo tenemos que recuperar Parecía que en los tácticos Teníamos que mover Movimos Nos salió bien Creo que no lo hemos errado Y bueno Contento La verdad contento ¿Y Tincho entró y la metió? Y sabemos Yo lo conozco mucho Tincho Es lo que puede darnos Eso Empuje Tiro de fuera del área Tres dedos Tremendo O sea Eso Mete diagonal Es un jugador completito Y eso es lo que lo puedo dar Así que por eso te digo Estamos contentos Por los cambios Contentos porque Ganamos ¿No? Es importante ganar hoy Como sea Por lo menos para arrancar Con un triunfo Y de la mejor manera Para lo que viene Sí, yo digo que Mientras mejor jugaba Más fácil va a estar De ganar De hecho El primer tiempo Lo hicimos bastante bien Durante 20, 25 Nos fuimos Nos fuimos constantes En el juego Pero bueno Tiene mérito el rival también Que se metió Que nos metió Que nos perió Cada pelota Cuando se fue a la última Pero bueno No nos entregamos nunca Y lo podemos ver Me dijiste partido, partido ¿Para qué está Cristal? Para partido, partido Sí, seguimos Viene Puerto Moreno El domingo Jugamos otra vez local Esperemos no sufrir tanto Y poder ganar otro partido Bueno, felicitaciones No, gracias a ustedes Gracias por todo